Me iba a enamorar, pero te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar, pero te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar, ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias.